Amar sin esperanza Y daré el corazón con todo el alma Porque siempre yo he de amarte Sin habernos comprendido Qué triste sé vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura y te di mi ternura Más burlaste mi vida sin tener compasión Más nunca olvides que te he querido Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Soñar que nos quisimos Es como recordar una quimera Porque siempre yo he de amarte Sin habernos comprendido Qué triste sé vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura y te di mi ternura Más burlaste mi vida sin tener compasión Más nunca olvides que te he querido Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor Soñar que te recuerdo sin sentir rencor Porque yo hei con locura y te sacudé Núñez un poquito más